Y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz. ¡Eh, Pepe! ¡No te vayas, que no pasó nada! ¡Otra vez este auto bochinchero! Me parece que ya podría cambiarlo, Zenón. ¡No! ¿Cómo voy a cambiar el auto del abuelo? No se fabrican más autos tan fuertes como este. ¡Mira, mira! Si lo sigue desarmando así, no vamos a llegar a tiempo para que toque la guitarra en el baile. ¡Ese baile no puede empezar hasta que yo llegue con mi guitarra! O cantamos, o arreglamos el auto. ¡Ah! A ver, Pepe, levanta el auto que yo voy poniendo las ruedas. Como usted mande, jefecito. Cuando diga ahora, Pepe. ¡Ahora! ¡Vamos, Pepe! ¡Fuerza! ¡Las ruedas! Justo lo que faltaba, un pajarón burlón. Pero que puede hacer ruedas nuevas. ¡Ahora sí! ¿Y cómo levantamos el auto? ¡Y con este críquet! ¡Un poco más, Pepe! ¡Un poco más! ¿Un poco más? ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Nunca voy a llegar al baile! ¡Ahora tenemos que poner esto arriba de esto! ¡Oh! ¡Lola! ¡Un poco más, Lola! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡El auto de mi abuelo! ¡El auto de mi abuelo! ¡Vamos al baile! ¡Sin combustible no vamos a llegar nunca! ¡Rancherón! Bartolito dice que llegamos tarde ¡Nunca es tarde para cantar! ¡La auto tiene una bocina! ¡Me parece divertida! ¡Mucha gente me saluda! ¡Cuando llego a la estrella! ¡Hoy es sábado, Percherón! ¡No tengo que madrugar! ¿Qué pasa ahora? Ojalá diga que sí ¿Qué es esto? Mañana domingo, gran concurso de caballos ¿Quieres participar en este concurso? Si es tu deseo, hazlo Hoy tienes el día libre ¿Quieres que lea esto? Todos los caballos tendrán que participar con sus jinetes ¿Quieres que sea tu jinete? Pero yo hoy quiero tocar la guitarra y... ¡Está bien! ¡Vamos a entrenar! A ver... Acá en el reglamento dice que una de las competencias será de acrobacia ¡Ya sé! ¡Vamos, Percherón! ¡Podemos ir más rápido! ¡Cuidado, Zenón! ¡No se confíe tanto! ¡No te preocupes, amigo! Y tú, cabalga más rápido si quieres ganar ¡Qué buena idea tuve! Así puedo tocar mi guitarra y entrenar a la vez ¡Me parece que está desafinado! ¡Me parece que se afinó! ¿Quieres ganar esta competencia? Entonces vas a tener que saltar los obstáculos que acomodé ¡Y ustedes no se muevan! ¡Qué fuerte tiene Percherón! ¡Es tan fuerte y elegante! ¡Hey, miren! ¡Yo también puedo saltar como Percherón! ¡Cuidado! Me parece que Percherón está dejando agotado a Zenón ¿Estás seguro? ¡Yo lo veo bien! ¿Seguro que lo ves bien? ¡Sí! ¡Lo veo bien mareado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Un ratito más ¡Estoy muy cansado! ¡No llegaremos al gran concurso! ¡Y ya está por comenzar esta gran competencia de caballos! ¡Qué gran espectáculo! ¡Admiren las acrobacias de estos jinetes! ¡Atención! ¡Acaba de ingresar a la carrera el caballo Percherón con su jinete Zenón ¡Que va muy dormido! ¡Esta es una competencia llena de sorpresas! ¡Atención! ¡Y ahora la prueba final! ¡La rienda de podro! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Me quedé dormido! ¡Vamos Percherón! ¡Tenemos que ir a la competencia! ¡Sí! ¡Aquí está el gran campeón Percherón! ¡Un fuerte aplauso también para su jinete Zenón! ¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Estamos reunidos en este día tan especial! ¡Para el casamiento del pavo y la pava reales! ¡Vivan las turulecas! ¡Digo los novios! ¡Viva! Si nadie se opone a este casamiento ¡Iniciaremos la ceremonia! Señora pava ¿Acepta por esposo a este... ¡Distinguido pavo? ¡Qué día maravilloso! ¡Maravilloso! ¡El lobo! ¡Te tropezaste pavita! ¡Socorro! ¡Soy una pava indefensa! ¡Aquí está! ¡Ayúdenme! ¡Rápido Bartolito! ¡Pavo! ¡Pavo! ¡Pavita! Señora pava ¿Acepta como esposo a este... ¡Distinguido pavo? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Acepto! ¿Y usted, señor pavo ¿Acepta por esposo a esta... ¡Bellísima pava? ¡Pavo! ¡Ese pavo va a ser muy valiente! ¡No! ¡No! ¡Tantos ojos me marean! ¡Pavo! ¡Me salvaste del lobo! ¿El lobo? Sí, Pavo. Usted es muy valiente. ¡Ese lobo no sabe cómo va a terminar la próxima vez que se meta contigo! Señor Pavo, ¿acepta como esposa a esta bellísima pava? Sí, por supuesto. ¡Acepto! ¡Los declaro! ¡Pava y Pavo! ¡Me parece que también te llegó la hora, Bartolito! ¡Soy demasiado joven para casarme! ¡Zenón, buen día! ¿Dónde está? ¡Buen día, Lola! ¿Has visto a Zenón? ¡Buen día, Pepe! ¿A Zenón? ¿No lo he visto? ¡Zenón! ¿Dónde está? ¡Hola, Bartolito! ¿Lo has visto a Zenón? ¿A Zenón? ¿A Zenón no? Pero vi a la bataraza, a Pollito, a la vaca Lola... ¡Sí, sí, Bartolito! ¡Sólo quiero saber si has visto a Zenón! No, pero vi también a Carpintero, a Pinto, a... ¡Sí, sí, Bartolito! ¡Muchas gracias! ¡Zenón! ¡Zenón se fue al pueblo sin mí! ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo te va? ¡Buen día, Zenón! ¿Se fue de paseo al pueblo sin mí? ¡Hola, Pepe! ¡No te enojes! Tengo algo importante para ti. ¿Algo importante para mí? ¡Percherón, Bartolito, Bataraza! ¡Vengan! ¡Jefecito! ¡No sé si sabe que no me gustan las... ¡Sorpresa, Pepe! ¡Quedaste helado por la emoción, Pepe! ¡Está bien! ¡Que lo disfrutes! ¿Qué será? ¡Quiero ver! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Se han vuelto locos! ¡Salgan! ¡Denle aire! ¡Que no es para ustedes! ¡Zenón dice que Pepe está muy emocionado y quiere que le demos aire! ¡Pero qué les pasa! ¡Van a romper la sorpresa! ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¡Eso, eso! ¡Hay que romper la sorpresa! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Cuánta emoción, Pepe! ¡No es más que un regalo por tu amistad! ¡Ya puedes levantarte! ¡Uy! ¡Se vio una estampida! ¡Huyamos, Pepe! ¡Mu! ¡Mu! ¡Qué está pasando aquí! ¡Estamos ayudando a Pepe que se desmayó de la emoción! ¡Porque Zenón le dio una sorpresa! ¡Ya entiendo! ¡Lo que pasa es que los loros sufren neofobia! ¡Neo... ¿Neo qué? ¡Neofobia! ¡Ah! ¿Y qué es eso? ¡Que son temerosos a las cosas nuevas! ¡Y seguro por eso Pepe se asustó un poco! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Tengo una idea! ¿Qué me pasó, Zenón? ¡Perdón por tanto alboroto! ¡Sólo quería darte una linda sorpresa! ¡Otra vez no! ¡Yo siempre supe que era un regalo para mí! ¡Sólo me atoré con unas semillas por la emoción! Ya que tanto te gustó este regalo, ¡tenemos otro más! ¡Muy bueno! ¡Sí, gracias! ¡No se hubiera molestado! ¡Hoy es un gran día! ¡Porque es mi cumpleaños! ¡Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados para mí! ¡Muy buenos días, Pepe! ¡Qué hermosa mañana! ¡Hoy es un día muy importante! ¿Sabes qué día es? ¿Martes? ¡Sí, es martes! ¡Pero es el martes de... ¡Prrr! ¡Pensé que era lunes! ¡Prrr! ¿Qué pasa, Zenón? ¡Ahora trabaja de almanaque! ¡Prrr! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola, sobrinos! ¡Hoy vinieron especialmente a visitarme! ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿No vinieron a verme a mí? No, vinimos a buscar huevos. ¡No puede ser! ¡Nadie se acuerda! Esto no está nada bien. Tengo que hablar con mis sobrinos. ¡Percherón! ¿Qué te ocurre? ¿Quieres que vaya contigo? Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver qué era eso tan urgente, Percherón. ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Para ver nadar a los patitos? ¡Oh! Volvamos ya a la granja. Hoy es un día especial y... ¡Ah! ¿Desde cuándo te cansas tan temprano? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Vamos a volver a la granja por las buenas o por las malas! ¡Ya viene! ¡Uy! ¡Qué calor! Necesito un poco de agua fresca. ¿Qué te pasa, Bartolito? ¿Estás bien? No entiendo. ¿Estás bien o no? ¡No me hagas perder más tiempo! ¿Y a ustedes qué les pasa? ¡Tengo que pasar! ¡A ver si se corren! ¡Cuidado, Bartolito! ¡Muévete del camino! ¿Qué? No estoy molestando a nadie. ¡No se asusten! ¡Fue una rueda de camión que se reventó! ¡Nada más! Bueno, ya me han hecho perder mucho tiempo. Y además, nadie se acordó de mi cumpleaños. ¡Cenón! ¡Rápido, el granero! ¡Es urgente! ¿Y ahora qué pasa, Pepe? ¡Rápido, Cenón! Pepe, mira que no estoy con buen ánimo. Estoy un poco triste. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, don Cenón! Pero, pensé que se habían olvidado. ¿Cómo íbamos a olvidarnos, Cenón? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Cenón! ¡Feliz cumpleaños a ti!